Hola, este es un blog sobre electromagnetismo. Bienvenidos a un café con Maxwell. Aquí me veis con el café. Con el blog pretendo no solo explicar, sino crear una comunidad para poder compartir de forma distinguida lo que conocemos de la materia. Disciplina muy amplia y con muchas aplicaciones en la vida diaria. Aquí estoy creando contenidos para afianzar una serie de conceptos. Textos, cajuts, infografías, códigos QR, gamificaciones, vídeos... Como ves, una gran variedad de recursos. Este es Benjamin Franklin, el inventor del Pararrayos, y dijo esta frase. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Por tanto, involúcrate. Aysen dijo, la alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. Todo profesor es feliz cuando ve la cara de felicidad de los estudiantes al entender algo. Hay que ver, visualizar, algo complejo cuando hay cierta dificultad matemática. Los objetivos que persigo con la creación de este blog serían tener una herramienta más de apoyo para el aprendizaje, compartir experiencias y recursos didácticos, y contar con las aportaciones de los profesionales. ¿Y por qué el nombre de Café con Maswell? Por ser el electro por excelencia. Formuló la teoría de electromagnetismo, teoría que llevó a la predicción de la asistencia a las ondas de radio y a las radiocomunicaciones, y la compartió con sus colegas, teoría dinámica del campo electromagnético. Pues de todo esto va a ser yo, dedicado a mis chicos de telecom y a todo el que se quiera cuidar. ¿Venís conmigo? Gracias. Gracias. Gracias.